Las consolas UX24 son consolas de tipo integradas o autónomas, stand-alone también llamadas. Esto significa que todas las conexiones están en el panel trasero. Todos los conversores analógicos digitales están dentro de la consola. Esta denominación surge como contrapartida de un esquema en donde las consolas digitales son superficies de control, pero las conexiones, los conversores, están en racks separados. Ese esquema distribuido nace en el mundo del sonido en vivo y luego algunos fabricantes broadcast lo incorporan para las consolas de radio. Solidine decidió para esta línea de consolas lanzar en primer término una consola integrada, porque para radio tiene numerosas ventajas. Una consola integrada puede reemplazar a una consola analógica sin tener que cambiar el esquema de cableado. UX24 es una consola de tipo IP. IP es una denominación comercial para todo tipo de consolas que manejen audio distribuido sobre red. Hace referencia a TCP-IP, que es un protocolo de comunicación sobre redes. No hay un estándar que denomine las consolas que manejan audio sobre IP, pero hoy por hoy están establecidas por costumbre de uso dos palabras que hacen referencia a dos tipos de conexiones diferentes. AOIP o audio sobre IP en general se utiliza para denominar a una conexión de múltiples canales sobre una red de baja latencia. Una conexión de streaming envía audio hacia redes externas, por ejemplo, hacia un servidor en internet que lo distribuye luego a múltiples usuarios. O hacia un equipo en particular configurando así un enlace punto a punto para enviar audio, por ejemplo, a planta transmisora o hacia otro estudio. Pero técnicamente todas podrían denominarse a o IP porque son todas conexiones de audio utilizando una red ethernet. En general los fabricantes broadcast denominan IP a sus consolas bajo la arquitectura de superficie de control y racks y audio distribuido en red. En el caso de broadcast de estaciones de radio, no siempre el audio distribuido en una red IP es necesario. Pongamos el caso de una emisoria que tiene estudio control con seis micrófonos. Que los micrófonos se conecten a un nodo que requiere conectarse a un router que aunque no lo veamos está. Para conectarse a la consola que está a dos metros a veces nos complejiza y nos encarece la instalación. Por ese motivo Solidina inició su línea de consolas IP bajo el esquema de consola integrada, en donde la consola puede aceptar conexiones directas. Se puede expandir con módulos externos, pero que no son IP, con lo cual no nos obliga a montar una red de datos. Pero si la estructura de la radio lo requiere, podemos incorporar un módulo Dante que nos brinda 16 entradas y 16 salidas hacia una red Dante AE67. Cabe señalar que la red puede ser más grande que los 16 canales. La red puede tener 64 o 128 canales, de los cuales 16 podemos ingresar a la consola y la consola puede inyectar audio en 16 canales de esa red. Una ventaja de contar con el módulo Dante es que cualquier computadora conectada a la red de audio puede inyectar o extraer audio de la red tan solo instalando un driver de software, sin necesidad de instalar un hardware dedicado. Veamos en detalle cuáles posibilidades de entradas, salidas y expansión tenemos en UX24. Con la conexión USB tendremos en la computadora cuatro dispositivos estéreo de reproducción y cuatro de grabación que son cuatro salidas en la consola. UX24 genera dos envíos de streaming independientes y permite bajar o decodificar un streaming entrante. Hay cuatro entradas y cuatro salidas estéreo digitales a S3 compatibles con SPDIF. Hay 10 salidas analógicas, 6 balanceadas y 4 no balanceadas. Dos están asignadas fijas a programa y ocho son asignables. Cuatro micrófonos se conectan directo a la consola. Las ocho Unidex son entradas de audio balanceadas especiales que manejan alimentación PoE y datos para conectar cajas de expansión y así agregar micrófonos, líneas telefónicas, conversores USB, entre otras cosas. Recordá que todas las entradas y salidas se pueden configurar en mono. Además hay cuatro entradas estéreo balanceadas convencionales. Cuando se instala el módulo Dante se reemplazan estas cuatro entradas estéreo y cuatro de las ocho entradas Unidex. Así tenemos 16 entradas Dante. Las 16 salidas o envíos Dante se reparten entre salidas de asignación fija y asignables. Lógicamente también tenemos conectores para parlantes y auriculares de monitoreo, luces de aire, la conexión Ethernet para control remoto vía web de la consola, señales de control de propósito general o GPIO. Seguí atento a nuestros videos que iremos analizando cada una de estas posibilidades y otras funciones de configuración y operación de la consola.